bueno qué tal a todos gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez como dice el título del día de hoy vamos a estar viendo algunos ajustes importantes que van a llegar los próximos días y semanas a mobile y es más que nada estos ajustes son bastante curiosos porque abarcan tanto a personajes a poderes opcionales como también a un modo de juego que va a estar disponible en los próximos días así que sin más vamos a empezar en este caso vamos a empezar con farsa que los cambios que le están haciendo realmente son brutales como aquí dicen esta cajita y se los traduzco nos habla muntún de que en el caso de farsa su daño pasivo o su daño base no puede subir cuando esta chica sube de nivel entonces lo que están haciendo es aumentar algunas cosillas en sus poderes por ejemplo en cuanto a la pasiva lo que están haciendo es que el bonus de poder mágico que usualmente farsa tenía y era del 80% lo van a subir a un 100% yo creo que esto es loquísimo porque o sea ahorita farsa en las partidas clasificatorias tiene muy buen daño mágico o sea en verdad te puede matar con tan sólo 3 4 5 ultis y si no te mata te deja bastante tocado bastante débil e imagínense subiendo esto a un 100% o sea realmente va a ser loquísimo enfrentarse a esta chica o sea literal te va a matar de un palomazo cada vez que te vea así que hay que tener cuidado gente por otra parte también aquí le están potenciando su segundo poder al cual están reduciendo el tiempo de enfriamiento que usualmente era de 5.5 segundos y ahora va a ser de 5 segundos simplemente no obviamente esto va a ser también bastante curioso porque lo va a poder utilizar un montón de veces y va a poder hacer muchísimo más daño mágico del que usualmente solía realizar este personaje son bastante o sea realmente cambios radicales que la están potenciando demasiado y probablemente la vemos en el meta mucho más adelante no como un mago que también la gente vuelva a banear porque recordemos que farsa hace unos cuantos meses era siempre baneada porque tenía un daño mágico totalmente jalado de los pelos entonces lo más probable es que ahora vuelva también a ese podio donde la gente prefiere banearla para evitar de que sea un dolor de cabeza en el equipo enemigo como siguiente personaje tenemos aquí a valid otro mago y pues aquí también tenemos un cambio bastante interesante y más que nada lo que aquí está haciendo muntun es tratar de priorizar esa esa habilidad que tienen los magos de poder limpiar las líneas y en este caso están potenciando más que nada su primer poder y lo que están haciendo es que cada vez que valid puede eliminar algún creep puede eliminar algún este súbdito que venga por las líneas algún creep de la jungla él va a poder acumular automáticamente una carga para su primer poder recordemos que el primer poder de valir lanza este como bolas de fuego que requieren cargas para poder utilizarlo entonces imagínense que cada vez que ustedes se bajen algo pueden utilizar una carga o sea en verdad sería loquísimo que tenga pues este este daño no porque o sea tendrías un tipo que se baja yo que sé un par de grips y ya te puede seguir eliminando y sería recontra loco tenerlo de enemigo porque imagínense todo el daño mágico que te podía hacer así que está bastante interesante bastante cool ya veremos qué es lo que pasa dentro del modo clasificatorio y también dentro de las partidas ranked que es donde usualmente vemos el desempeño como tal de estos personajes pero en sí el cambio está bastante loco y también lo están potenciando de manera indirecta pero también de una forma totalmente loquísima que le da una mayor rentabilidad dentro de las partidas clasificatorias como siguientes cambios tenemos aquí el primer poder opcional y viene a ser el cambio del parpadeo que es lo que está pasando con el parpadeo o el blink como muchos le dicen o el tp o como fuera que le llamen lo que están haciendo es que ahora su desplazamiento va a ser menor antes era de 3.8 y ahora va a ser de 3.5 tal vez me digan leo pero eso no hace gran diferencia porque igual te estás alejando y créanme que si hace diferencia porque si estamos peleando contra un tirador el rango del tirador nos puede alcanzar si es que el tp o no es lo suficientemente lejano así que también habría que tomarlo eso en consideración pero también lo que están haciendo es reducirle el tiempo de enfriamiento antes era de 120 segundos o sea cada dos minutos y ahora va a ser de pues 105 segundos no menos de dos minutos y como que ahí lo están como que tratando de regular lo están tratando de adecuar pero la verdad yo prefiero que aunque sea dure un poco más y que tenga mucho más rango porque si lo están acortando pues como que le quitan un poco la utilidad a la cual estábamos acostumbrados y pues también para algunos combos para algunas cosillas este no se ve tan este bonito que el tp o tenga un rango reducido pero igual vamos a ver qué es lo que pasa como siempre les digo en las partidas es donde mejor podemos ver estos cambios como siguiente cambio también tenemos aquí el hechizo de curación y este es un cambio que en verdad a mí en lo personal no me ha gustado para nada porque qué es lo que va a pasar ahora cada vez que tú utilices este poder que todo el mundo lo tiene o sea este es un poder que todos absolutamente todos los jugadores los tenemos menos en el modo coliseo cuando lo utilices ya no va a ser interrumpido cuando te ataque un minion o algún monstruo de la jungla esto en verdad a mí no me gusta para nada porque o sea la esencia de este poder era utilizarlo en el mejor momento que tú veías conveniente no utilizarlo así por así este y bueno pues que te cure lo que puedas sino que tú puedas calcular bien un momento lo puedas usar lo puedas emplear de la mejor manera y pues puedas calcular bien pero ahora si lo vas a poder usar y ningún creep ningún minion te lo va a poder quitar pierde como que un poco ese sentido de estrategia que tenía este poder no sé si me dejo entender pero creo que con este cambio mundo está volviendo un poco más fácil el juego un poco más este cómo decirlo más simplificado y eso como que no me gusta mucho o sea yo creo que lo que le da un poco de diversidad un poco de carisma atracción a mobile legends es que es un juego rápido es un juego también de estrategia es un juego divertido donde en verdad yo creo que lo que más prima y lo que más llama la atención viene a ser esa habilidad del jugador para poder adaptarse a los distintos escenarios y para poder utilizar algunos momentos como ventaja para poder utilizar determinados poderes y habilidades pero en este caso al hacer esto pues le quitan esa esencia y como que no me gusta mucho no obviamente gente que le puede gustar y los respeto que va a estar feliz porque van a decir que bueno nos vamos a poder curar no va a pasar nada si es que nos atacan pero en lo personal yo creo que como que le quita el gustito no sé si me dejo entender el gustito no obviamente no lo digo mala onda ya hay gente que seguro va a meter hate no va a decir cómo no te gusta la curación pero no conoce o si es como que ustedes se comieran papas sin sal o sea a lo que me refiero pero igual son cambios que finalmente montón está trayendo para que pues el juego tenga un mejor entorno y para que la gente tenga una mejor jugabilidad y finalmente el último cambio viene a ser aquí en el modo de juego de arena de batalla que simplificándolo es el class royal de mobile legends que tú empiezas digamos en esta esquina superior derecha y después tienes que bajar acá la esquina inferior izquierda y tienes que ir mandando a tus personajes antes se veía así no con un lago ahí al medio y tus dos carriles hay bastante simples la verdad se veía como un charco y al medio entonces lo que han hecho ahora es cambiar absolutamente todo el mapa no le están añadiendo por ejemplo aquí unos puentes ya no es un charco sino así es un río bastante aceptable aquí están por ejemplo los comandantes que tú puedes utilizar sin problema alguno y finalmente aquí están las tropas que pueden ir yendo y viniendo por los distintos carriles dentro de este modo de juego que también va a estar disponible en los próximos días no es un cambio que también está bastante bueno esto sí me gusta porque como que de este modo bastante simplificado lo están cambiando a esto que se ve un poquito más trabajado y que está pues bien no así que más que nada estos son algunos cambios que les quería traer el día de hoy que van a salir en las próximas semanas o días así que éstense atentos y pues también aprovechen que estos personajes están un poco más fuertes tengan cuidado con estos cambios en los poderes opcionales y también aprovechen que este modo de juego va a estar disponible pronto así que nada un fuerte abrazo para todos ustedes soy leo y hasta la próxima y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!